¡Buenas! ¿Cómo están? Ya les estaba extrañando, hace como una semana y media que no nos vemos. ¿Cómo están, Belú? ¡Belú! ¿Cómo están? Le cuento a la gente que tengo puesto un suéter porque hace mucho frío. Y hoy estoy grabando afuera, de día, porque ahora, viste, vamos de día. Así que vamos cambiando. Vamos a recordarles, porque a pesar de que estemos de día, voy a aprovechar a decirles que vamos a empezar a estar los viernes a las 20 horas por el canal de YouTube. Porque, nada, la virtualidad nos hace retransformarnos, así que, bueno, aquí estamos de día pero de noche. En algún lado del mundo igual es de día, así que tendremos otro uso horario. Para la gente que nos está viendo de Nueva Zelanda, le mandamos este besito. ¡Claro! Que te guste un vídeo de ahí. Tenemos oyentes ahí. Exactamente. Pero bueno, buena rama, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo no me animé a salir afuera, al patio, porque es bastante frío acá. Así que estoy acá tapadito. Está picante, está picante la cosa. Pero bueno, no me quiero imaginar Mar del Plata. Es óptimo, hay un poquito de sol, pero el viento del mar. Ay, qué lindo. Amiga. El clima preferido de Belén. Obvio, papi. El viento. Ah, bueno, le contémosle a la gente. El viento del mar. Le contémosle a la gente, que acá hay una grieta. Ya sabes. Esta es la verdadera grieta del país. ¿Sabés? Verano. Vamos a tener un amigo. Vote en verano. Hashtag verano. Pero no vamos a tener un veranista. Vamos a tener dos. Chicos, no me toca el tema, me voy del móvil. No. Vamos a abandonar. Cada vez somos menos. Cada vez somos menos, Mar. No, que cada vez somos menos. No, por favor. Hasta que quede Luna haciendo stand-up. ¿Vieron? Cuando se sube al colectivo. No. Hacé esto, por favor. Bueno. ¿Qué puede inventar algo? Vamos a tratar de que no llegue este momento. Pero bueno, tenés que estar preparada igual. Se vi en el verano yo en la playa. Achatando la playa. ¿Hacemos teatro de revista? Salimos en conchero, boludo, eh. ¿Vas a estar en medio de Ricardo? Tipo, cortame la cabeza. Pero bueno. Pero bueno, Rama. Escuché por ahí que estamos de festejo igual. ¿De qué? De años. Diez años, papi. Rama, le contamos a la sociedad que Rama tomó cinco gramos de ribotel. Y no sabe dónde están paradas. Más o menos. Casi puede ser eso. Porque me... Bueno, estuve viajando a la mañana y dormí una siesta y me acabo de levantar. Así que es como si me hubiese tomado dos riboteles. No le prometo nada. Yo tampoco. Bueno, arrancamos con la columna directamente así. Todo tuyo. Nada, hablamos un poco sobre la temática de arte y educación. Y charlando en la previa para ver de qué iba esta columna. Encontramos que el mes pasado, en septiembre, cumplió diez años la señal de televisión de Paka Paka. Es una señal de canal infantil. Comenzó a transmitirse como un segmento de canal Encuentro. Y hace diez años se hace un canal propio. Para investigar un poco sobre cómo los orígenes del canal y la construcción. Retomé una entrevista que le hicieron el mes pasado justo para la fecha del aniversario en la Futurock. A la directora, que se llama Cielo Salviolo, de la directora de Paka Paka. Y a uno de los creadores, que se llama Gabriel Dimeglio. Bueno, ellos arrancaban contando un poco sobre cómo, o sea, la idea original era cómo crear un universo, digamos, televisivo. Con una simbología infantil, pero que a la vez rompa con los cánones que conocemos de Disney. Por ejemplo, que son los más influyentes en los niños, ¿no? Bueno, entonces, bueno, por ejemplo, traje la idea de crear un personaje que era una princesa. Que se llama la princesa Media Luna. Bueno, y ahí el, Gabriel, ese creador, que a la vez es historiador. Contaba que realizaban reuniones de focus group con niñas previo a la realización del dibujo animado. Y, bueno, presentaban el, le presentaban el dibujo, la persona que está, la princesa, que no tenía, no tenía ni red, no tenía corona. Entonces, los niños preguntaban, ¿cómo puede ser una princesa si no tiene corona? Bueno, y ahí, nada, les, como que les provocó un ruido ahí a los realizadores. Dijeron, bueno, vamos a ponerle algo parecido a una corona. Ellos no querían llegar a hacer una corona para que después las niñas quieren salir a comprarse una corona. Porque vieron que la princesa del dibujito tiene una corona. Bueno, que es lo mismo, es retomar la idea esa de Disney, de la princesa ahí. Entonces le hicieron como una pequeña tiara, muy chiquita, mínima. Entonces, bueno, como que ya los niños se quedaron tranquilos. Ya era una princesa porque tenía algo ahí. Me gusta, ¿cómo es la idea de la deconstrucción? Pero también hay que ceder un poquito. No podés construir de una pum, de un saque. Porque hay un resto ahí que está muy cristalizado. Entonces, como empezar a hacer mella, pero en donde no se puede hacer mella, tirar un poquito para atrás, negociar. Me parece como súper importante en ese sentido, como decir hasta dónde, cómo hacerlo. Porque si lo hacés con mucha violencia, acá vamos a hacer una cosa radicalmente distinta. Quizás ni siquiera lo consumen, no lo pueden ver. Un niño no lo entiende o hay algo que no lo interpela. Entonces, encontrar un lugar en el medio, en donde vos le podés hacer mella en un lugar, cediendo el otro espacio, para las niñeces, para mí es clave. Sí, y cuánto de eso tiene sentido romper, ¿no? Porque por ahí el cuestionamiento estaba más en la simbología de qué es ser reina o princesa o todo lo que tiene que ver con ese estereotipo y prejuicios. Donde por ahí generar una tiara para ese reconocimiento y saber quién es, no remite necesariamente a todo ese estereotipo. Entonces, en ese juego, bueno, ceder eso sí tenía sentido, pero no en lo otro, ¿no? Esas decisiones también son interesantes. Sí, también esto que decía Belén de ese corrimiento y que muchas veces, muchos hablamos de esto, de que las princesas pertenecen más a la idea del eurocentrismo, ¿no? Es una idea de ahí, que las princesas originalmente son europeas. Pero bueno, también ellos contaban que en Latinoamérica, en la cultura precolombina, también tenían princesas. Y ellos los que buscan, bueno, justamente esta, la princesa Megaluna, es una princesa que vive en la selva. En una, vi uno o dos capítulos, pero mucho, no sé si explica qué lugar es exactamente. Pero es una sociedad precolombina, digamos, de pueblos originarios. Bueno, y cuenta historias de esas. También hay otro cuento que en esta entrevista contaron, de que se trataba de una princesa. O sea, el cuento clásico, digamos, el de la princesa que besa a la rana o al sapo y se convierte en un príncipe. Bueno, no sé qué programa es ni cómo se llama el cuento, no recuerdo eso. Pero sí sé que es la princesa, tiene que casarse. Entonces le obligan a casarse con un príncipe, con otro príncipe. Ella no está de acuerdo para nada, como que tiene una pelea, hay una disputa ahí con los padres. Y ella tenía, su mejor amiga era una rana. Entonces, como que tiene ahí una charla con la rana, no sé, la rana como que le habla, o ella se imagina que le hablan, algo así. Bueno, la cosa es que le da un beso a la rana y la rana se convierte en una princesa, o sea, en otra mujer. Y ella se da cuenta de que se quiere casar con esa mujer que era su mejor compañera, toda la vida había sido la rana, ahora en el cuerpo de mujer. Bueno, entonces se lo va a proponer a los padres y se termina casando con otra mujer. Bueno, ahí sí, Disney, agarrá esa, porque a no sé dónde. Quiero ver que si Disney llega a romper esa es buenísima. Es como que Disney está muy caduco, ¿viste? Porque hay otras producciones, más allá de que, obviamente, Pacapaca está diseñado para educar, está en el marco de un canal y de un proyecto que fue Gran Encuentro y Pacapaca que fue... La verdad es que uno naturaliza el tipo de proceso. Uno dice, ah, sí, Pacapaca. O sea, pero pensar, cuando nosotros éramos chicos, que existía es una locura. O sea, el laburo que han hecho es increíble. Que el Estado tenga la importancia que se le dio a los medios de comunicación y que el Estado tenga un medio de comunicación y diga, bueno, vamos a hacer el contenido nosotros con la importancia de los conceptos que vamos a bajar. Digo, me parece, primero, espectacular. O sea, cómo uno naturaliza esas cosas y es brillante. Pero, digo, hay canales masivos que ya revisan mucho. Digo, Cartoon Network, estas cosas de Hora de Aventura, de este tipo de dibujos que son un divague total, que muchos de nosotros somos adultos pasados y tenemos mirando, en donde los personajes son gender fluid, donde son gay o son un ser azul con mancha, no es una persona que se vincula con una persona, que se vincula con un pastelito que habla, que se vincula de cualquier manera, cualquier cosa, con un mundo de posibilidades, con un nivel de delirio y de apertura que Disney pareciera que la ve por TV. Disney está ahí con la princesa y Rapunzel. Es como, pero hermano, o sea, estás atrasado incluso para tu nivel de masividad. Porque no te digo que, no te voy a comparar con el canal A, pero te estoy comparando con Cartoon Network, que es súper masivo. Y es como, la estás mirando por TV. Entonces, digo, hasta dónde es como, no es una decisión eso de quedarse atrás. Porque digo, no, no son tontos los tipos. No es que, ay, Disney pobre, no sabe hacer dibujos. No, digo, hay algo ahí que es como, ¿hasta dónde es una decisión? ¿Hasta dónde qué? ¿A qué le están hablando? ¿Entendés? Como eso es raro. Sí, su posición, no sé, entre política y entre toda la postura como país y como industria, yo creo que eso, no son inocentes. También por ahí están pensando en un proceso. Yo creo que en algún momento se van a tener que adecuar o morir, ¿no? Porque me parece que, o sea, va a eso. Es que, cuando Belén dice Disney, es que no, no solamente, o sea, ya se corrió de eso, de ser solamente dibujos animados o historias infantiles. Ahora Disney es una cadena multinacional que el año pasado compró los canales de ESPN y ahora maneja el partido de fútbol. Ya es otra empresa multinacional. Ahora está armando otra plataforma para competir con Netflix, que es Disney, la productora de George Lucas también, la Fox junto con los Simpsons. Sí, bueno, se compró también a Pixar, que para mí un poco Pixar es como la pata crítica de Disney. O sea, Disney se lava la cara progre con Pixar y pone películas como intensamente, pone ese tipo de películas. O sea, es como la pata progre, ¿no? Tiene como patas. Por eso te digo que es una decisión para mí el tema de las princesas, porque no son tontos. Tienen cosas que son progres. Lo que pasa es que no las tienen en el marco del Disney World y las princesas de Disney. Las tienen en otros marcos. Entonces, digo, hay una parte de la sociedad que está recibiendo ese discurso todavía, porque ellos lo están produciendo por algo y a alguien le están hablando. Eso es lo que me genera como esa curiosidad de decirlo. ¿Cuál es la parte...? ¿A quién le están hablando? ¿Entendés? Yo quisiera volver a Paca Paca, más que seguir con Disney. Es interesante igual. Bueno, otra cosa que... Es que me parece que es interesante también por esto, ¿no? Porque uno dice, bueno, la gente sigue viendo Disney porque no hay otra cosa. Y en realidad, hoy en día, escuchás a un montón de pibes, niñes, que han... O sea, ya incluso hay una generación que nació con Paca Paca, que eso ya es re lindo. Y que ven eso, no es que ven como... Porque no es que lo ven porque, ay, me educa más, o es más... No sé, más progre, o porque qué sé yo. O sea, lo están mirando porque es un dibujo y ya. O sea, les nenes van a ver lo que hay. No es que... Y les gusta, les gusta, y si no les gusta, no les gusta. O sea, son como más simples en algún sentido, ¿no? Y por algo hay ahí, y además de que están aprendiendo un montón, porque tienen una súper bajada de línea en miles de términos, es un producto muy bien hecho, de mucha calidad, y súper interesante, y entretiene. Y es lo que necesitan los nenes, ¿no? O sea, está pensado para ellos. Sí. También habíamos hablado un poco de que, bueno, durante los cuatro años del macrismo, Paca Paca fue, como casi todo, ¿no? Totalmente destruido. Inclusive, estamos hablando de, habíamos hablado de Tecnópolis, de que, bueno, yo tuve la suerte de ir tres o cuatro veces a Tecnópolis, antes del macrismo, y después, justo la última visita, con nuestra amiga Yamila, fuimos una semana antes de que empezara la cuarentena, sin saber que después, digamos, terminar en este caos. Fue el último viaje que hicimos. Bueno, y me quedó algo con respecto a Paca Paca, de que estaba el parque temático de Zamba, bueno, donde estaban los muñecos gigantes de Zamba y los personajes, San Martín, que era el que siempre acompañaba a Zamba en las aventuras, Ninia también, que era la compañera de Zamba. Y, bueno, vimos durante el macrismo que esos muñecos, solamente por, no sé cómo explicarlo, por el movimiento del odio hacia lo popular, que el macrismo destrozó directamente esos muñecos. Y, bueno, en esta visita que hicimos en marzo, que fue la reapertura de Tecnópolis, el rearmado, habían colocado gigantografías, imágenes gigantes, con estas fotos de las imágenes destruidas, al lado de los muñecos nuevos, reconstruidos. Nada, esa imagen me quedó muy grabada, porque, o sea, simboliza, simboliza, es muy simbólico, realmente. Demasiado, muy fuerte. Es muy simbólico como el renacer, después, porque se vivió así el macrismo, después del desmantelamiento total, acá estábamos, por la cara, acá está el muñeco otra vez, maldito. Inclusive, el muñeco parecía tres veces más grande, porque al lado de esas imágenes de los muñecos destruidas, está Martínez gigante. Y, bueno, ahí está, otra vez el simbólico. Tres veces más grandes. Tenemos fotos con, con Yami, hay que preguntarle, a ver si ella tiene alguna. Yo creo que tengo, tenemos algunas fotos ahí, de Tecnópolis con Martínez. Una tarea para productor, que rastré las imágenes de Tecnópolis. Yami la en Tecnópolis. Tarea, tarea. Nada, me parece también, yo pienso estas cosas, ¿no? Como el, en el gobierno anterior, donde se dedicaron a romper, o correr un montón de esculturas, y ha pasado con cuadros, y ha pasado con un montón de cosas. Pero, Nado, digo, ya sin conocer, ¿no? Digo, puede que tengamos atrás, gente que, por ahí de Uruguay, o no sé, de otros países, que no conozcan, está el canal, ni la producción. Digo, ya con el hecho, de que un gobierno saque, estas esculturas, o retire, lo que simboliza, digo, ya eso me parece, que le da más poder, incluso, que el producto propio, tiene, ¿no? Porque, ahí le están dando, una importancia de, eso no tiene que estar, porque claramente, es importante, que es el odio a lo popular. Es el tiro por la culata de la derecha, cuando quiere censurar algo, cuando quiere, lo quiere peor, peor, o sea, si no lo hubiera sacado, pasaba desapercibido, pero, y además, figuras de próceres, digo, San Martín, es como, en serio, digo, ¿por qué no era la estatua de Perón? Qué bueno, a ver, estaría bueno, yo yendo, pero, pero bueno, digo, ¿cómo es? No sé lo que no puedo entender, como un dibujo animado, Zamba es un dibujo animado, que, trata la historia argentina, más bien de la época de la independencia, si mal no estoy recordando, ¿cómo puede estar en contra de eso? Y bueno, será porque es una versión revisionista, que pone en crisis algunos valores nacionalistas de derecha, seguramente, pero es como algo muy insostenible, ¿viste? Digo, ¿hasta qué punto te mueve el odio? Porque la verdad, para tirar una estatua de San Martín, te distan. Y además, que nada, perteneció a un parque temático de diversiones para niñes, o sea, no era una estatua que estaba en la plaza, más fuerte, más odio, o sea, además que nada igual, sabemos que ese odio es hacia la cultura popular, no es hacia los movimientos populares, y a cualquier tipo de simbología. No digo que hay ahí un odio alquilerismo, porque la verdad es que tirar a San Martín no es odio a lo popular, porque no era tampoco acá el progre, digo, no era la ultraizquierda a San Martín. Entonces, uno podría decir, está asociada a la derecha a un discurso nacionalista, el discurso nacionalista está asociada a la revitalización de próceres, y funciona el discurso. ¿Y por qué lo tira? Y lo tira porque lo pusieron los peronistas, digo, me parece que hay un poco de eso también. Sí, me parece que no es solamente eso, o sea, re coincido, pero también me parece que eso en un plano, y en un segundo plano, tiene que ver con comprender, o sea, comprender, o en realidad no aceptar, de que, por ejemplo, estén aprendiendo, o sea, al gobierno, o a la ultraderecha, o a quienes tienen el poder, no les conviene una sociedad educada, pensante, crítica, ¿no? Porque de esa manera es más difícil de dominar. Entonces, me parece que a largo plazo, digamos, ¿no? y que pueda crecer, digo, desde lo individual a lo colectivo. Y pasa eso, ¿no? Digo, si yo tengo un programa donde estoy educando y vienen y me lo tiran abajo, es porque saben que puedo hacer la diferencia con esto, ¿no? o sea, una sociedad, una sociedad que sabe su historia va a saber a dónde no quiere volver a llegar y eso no les conviene. también está siendo muy importante en este momento de cuarentena el mucho más importante que antes quizá el rol de este canal tanto del Paca Paca como del canal Encuentro y de la televisión pública el rol que están cumpliendo en educación. Paca Paca tiene ahora una programación armada con distintos segmentos especializados, por ejemplo, para el grupo de niñes de primero a segundo año o marcados así por año. Ah, Dario Stan Ryber está dando, ¿no? Clases de... Stan Ryber está, sí, en la TV pública. No, en la TV pública. Si el día escuchas esto, Stan Ryber te amo. Sí, obviamente. Bueno, justamente cuando la anécdota que conté de Tecnópolis ese día con Yami habíamos ido a una charla a Dario Stan Ryber junto a Luciana Pecker. Fue muy interesante. la desconstrucción del amor. Bueno, yo creo que... No nos conviene que deconstruyamos tanto, ¿verdad? A la derecha no nos conviene, no deconstruyan, se calman. Exactamente. No sé si algo más de Paca Paca yo ya estaría... Bien. Me parece que esto, por ahí para quedarnos con... Bueno, un feliz cumple de Paca Paca en primera. Sí, sí. Y podríamos haber traído una torta con Paca. Ahí preguntó si nos pone un audio de... Pero bueno, más que nada esto, ¿no? Como la importancia de bancar estos espacios y de comprender también me parece algo que dijo Rama en su momento donde antes de hacer el programa hicieron como un trabajo de campo, digamos, ¿no? ver a los nenes qué les pasaba y a partir de eso pensar el producto me parece que es fundamental porque si no sabés a quién le hablás no tiene sentido lo que estás haciendo pero también de revalorizar la mirada de los nenes que van a ser nuestra nueva generación. también apostar ahí desde la educación, o sea, desde el entretenimiento pero un entretenimiento que no sea vacío de ideas sino desde la construcción de perspectiva de género como la serie esta de Princesa Media Luna de Zamba con una construcción más histórica y un montón de otros dibujos animados y otros programas que tienen Paka Paka y todo el combo de Canal Encuentro que me parece súper interesante para bueno, para chusmear a quien no lo conoce a bancar y aprender también porque como adultos seguimos aprendiendo cosas y entender esto que la educación es una de las cosas por lo menos yo confío en que es una de las cosas que nos van a salvar es básico para poder crecer como individuos y como sociedad y es la única manera de no seguir metiendo la pata así que con esto quería decirles que vamos a estar hablando en el próximo bloque con María José Ambrosis y Mariana Valdes que son dos personas de Uruguay educadoras y artistas visuales trabajadoras de las artes visuales que tienen un proyecto de arte y educación para repensar un poco la educación a partir del arte contemporáneo así que antes de irnos con ellas te escucho yo me quería no, yo me voy a a despedir solamente porque no voy a poder estar en el próximo bloque bueno te vamos a extrañar saludos te vamos a extrañar mucho nos vamos a ver el próximo viernes ya me perdí la cuenta no sé si el mes que viene es noviembre ya el miércoles es 28 29 30 el próximo viernes ya es dos me parece nos encontramos a las 20 horas por el canal de youtube es el 19 de abo programa 19 difícil a esta hora 19 programa y se viene el 20 y se viene el 20 por favor ¿cómo llegamos a diciembre? no sé hasta cuándo llegamos muchas gracias por quedarte hasta acá ahora nos vamos con la sección te lo recomiendo con Nahuel Yerbasi que nos va a recomendar un par de artistas hola mi nombre es Nahuel Yerbasi y les quería mandar un saludo a todo el equipo de achatando la curva del canal de youtube mirada b pueden encontrar escuchar el programa los lunes a las 21 horas está muy bueno con un contenido muy particular con distintas voces opiniones en el cual también pueden encontrar recomendaciones artísticas y por acá estoy para eso voy a recomendarles tres artistas uno es uno que me encanta que es Jeff Buckley otro es Jamie Colom que es un pibe que toca el piano hace un jazz pop hermoso que me encanta y por último le voy a recomendar a vos a vosito que me encanta de la escena actual argentina desafío a Nico al 2020 a Nicolás González lo pueden encontrar en Instagram como Nico al 2020 a que haga lo mismo a que nombra tres artistas buenas recién estamos viendo a la sección te lo recomiendo con Nahuel Yerbasi que nos recomendó ahí un par de artistas para seguir generando esta gran cadena de arte latinoamericano y bueno estuvimos charlando un poco de Pacapaca que ha cumplido 10 años este canal hermoso que se ha producido para las infancias y para repensarnos seguimos acá como ya habíamos comentado previamente estamos con María José Ambrosis y Mariana Valdes que acá nos acompañan buenas ¿cómo están? bien gracias buenas muchas gracias por estar acá ellas vienen a hablar un poco de un proyecto que se llama arte y educación así que como el título lo dice vamos a repensar un poquito esta relación de estos dos hermosos conceptos que siempre nos atraviesan sobre todo en este momento que ya son de Uruguay Uruguay está un poco más libre acá en Argentina todavía estamos un poco encerrados y la educación sigue encerrada en pantallas pero no deja de existir así que nos parecía muy importante ellas dos son educadoras vienen de las artes visuales y plantean un poco repensar la educación desde el arte contemporáneo pero bueno se lo voy a dejar a ella que nos comenten un poco cómo va de este proyecto para que nos cuenten mejor bueno empiezo yo María gracias por la invitación primero y bueno nuestro proyecto arteseducacion.org es principalmente ahora una plataforma para facilitar a las agentes del campo del arte o en realidad de la educación hispanohablante de todas las disciplinas pero sobre todo de las artes visuales a poder transformar la educación para ajustarla a lo que es el siglo XXI capaz que ahí en la presentación bueno la idea es acercar el arte contemporáneo a la educación lo que observamos por eso empezamos este proyecto es que existe un gran desconocimiento y un rechazo por parte de los docentes y del público en general para con el arte contemporáneo y así se pierden la oportunidad de usar las metodologías que el arte contemporáneo utiliza como herramientas para transformar la educación en general Marian querés agregar algo si no me parece que compregaste bien un poco la idea es justamente eso es dar como herramientas fácil de entender para poder reproducir pero básicamente es eso y bueno después de la plataforma también hacemos talleres tanto para estudiantes como para formación docente hacemos asesoramiento online y presencial y la idea después es llegar a convenios con museos y espacios de arte para proporcionar como unos kits para utilizar antes y después de las instituciones educativas super interesante ¿cómo surgió? ¿cómo empezar? más o menos es un resumen ¿perdón? no que como resumiendo así claro sí sí es super interesante les vamos a invitar ¿no? que la sigan en Instagram y la página que está todavía en proceso pero es super interesante porque ahí desarrollan un poco esto que ella plantea un poco el proyecto y qué es lo que ven del arte contemporáneo ¿no? como herramientas que ayudan en la educación ¿cómo les surgió a partir de qué y cómo piensan esta vinculación? ¿por qué creen que el arte contemporáneo puede aportar a la educación? surge un poco este porque el arte en los últimos 50 años cambió muchísimo y la forma que se que se enseña no y y es es como una oportunidad para para pensar lo cotidiano para repensarlo ¿no? y si uno puede tiene las herramientas para poder decodificar es como una realmente es una una ayuda para vivir lo que está pasando desde otro repensarlo desde otro lado entonces por eso que nosotros creemos que es tan importante más sí para repensar lo cotidiano y y sobre todo este con todo lo que está sucediendo en la contemporaneidad y siendo el arte contemporáneo muy interdisciplinario toca todas las disciplinas sería un disparador muy muy bueno para utilizar en cualquier materia y además también es algo como que es muy curioso porque la locación cambió muchísimo porque ya no hay un maestro que sabe todo lo que pueden enseñar ¿no? y el artista contemporáneo ya es el genio como Leonardo Da Vinci que está y es un genio inalcanzable y ahí está inspirado y hace el artista contemporáneo trabaja con un botón de gente consulta científicos historiadores es como un trabajo de esa figura de genio como que se pondrió paralelamente a la figura de maestro que sabe todo y los alumnos están callados ¿no? es más bien nosotros trabajamos mucho como apoyando los procesos de cada chico y es un poco a lo que apunta la educación la educación perdón del siglo XXI ¿no? y este me llama la atención como el arte una vez más como que está marcando un camino ¿no? es muy llamativo como en la vida real uno digamos las cosas ocurren al nivel de la práctica de una manera y la academia siempre está como atrasada ¿no? como la enseñanza viene como un siglo atrás pero no ni siquiera unos años sino como muchísimo tiempo atrasado hay como una falta de revisión de la práctica se ve también en la universidad en la educación superior de arte también es una educación muy tradicional y uno cuando sale a la práctica se encuentra con que no tiene nada que ver una cosa con la otra yo siento que es como una deconstrucción que se ha empezado hace unos años en muchas áreas de la vida se empezó a hacer muchas preguntas a la sociedad pero sobre el arte pareciera que no como esta idea del genio que nadie la toca nadie lo discute es como o esta idea súper colonialista de que el único arte posible es el arte europeo es como todas estas cosas están en la sociedad y entonces me parece súper interesante como esta idea que tienen ustedes de empezar a hacer mella a meter una mosquita ahí a ver si se agrieta sí, total porque además además de eso que decís en las prácticas artísticas en las prácticas de las artes visuales cuando se enseña en la escuela en los diseos en las secundarias se enseña sobre todo a producir como que se enseña muy poco a pensar a decodificar imágenes y vivimos en un mundo donde es todo imagen todo pasa por la imagen y el arte contemporáneo es ideal para eso para enseñarnos a decodificar las imágenes en las que nos bombardean y nos manipulan constantemente claro una mirada crítica sobre lo que estamos viendo como no distraga sin masticado totalmente cuestionar todo eso de ser curioso cuestionar todo y de ahí es donde se parte en la neurociencia dice que la neuroeducación perdón dice que que los procesos educativos para que haya un aprendizaje tiene que haber primero curiosidad después atención después una emoción y después se llega al proceso de aprendizaje y el arte contemporáneo eso es básico como que siempre se parte de un de algo que genera curiosidad ¿no? de una pregunta una pregunta que quizás no tiene respuesta ¿no? pero se parte de un cuestionamiento la imagen es un detonante para un cuestionamiento y entonces como disparador para cualquier materia sería excelente tanto para matemáticas para ciencias no hablamos solo de quedarnos en el área artística sería uno que tía ¿no? claro ese ejercicio de pensamiento la manera de pensar como esa idea la lógica de pensamiento del arte genial yo pensaba en algún otro programa lo he dicho también una autorreferencia el año pasado tuve la posibilidad de trabajar en el CSK en el Centro Cultural que es de Buenos Aires donde había una muestra de arte contemporáneo donde yo era educadora significa que yo era la intermedia diario entre una obra y el público y me pasaba mucho esto la gente que había gente que o sea en general el público era gente no conocimiento de arte claro no especializado entonces el arte contemporáneo lo hacía enojar o sea sin intermedio ¿no? como primero era un enojo después alguno por ahí yo le ayudaba y lo convencía un poco pero pensaba con esto que venía diciendo Majo como que el público está acostumbrado a pensar que la obra es las obras más realistas o las obras o por ahí el artista en términos más de oficio ¿no? el que puede dibujar bien el que hace las cosas bien eso es como la mejor obra ¿no? y yo creo que tiene que ver también con poder comprender ¿no? bueno esa obra es esto significa esto porque aparece esto y por ahí esta idea de generar preguntas en vez de respuestas es un poco lo que genera el arte contemporáneo y por eso lo es la distancia que genera en el público y yo pensaba justamente en un contexto donde estamos totalmente inmersos en las imágenes pero además todo el tiempo los medios de comunicación internet y los dispositivos lo que hacen es que todo el tiempo tengamos información al alcance ¿no? estemos a un paso de poder buscar información pensaba cómo funciona esto ¿no? porque por un por un por un lado uno quiere todo procesado y tiene a la vez una posibilidad de buscar esa información y cómo esa dicotomía hace que repensemos la la educación misma ¿no? cómo hacemos para educar o en qué hay que educar a las próximas generaciones en este contexto de cómo piensan una de las cosas importantes una de las lecciones digamos del arte contemporáneo es poder soportar o estar o sentirse cómodo con lo ambiguo ¿no? y me parece que esa es 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 algo como bastante importante ¿no? que no se más totalmente vivimos en un mundo totalmente incierto que no sabemos qué va a pasar mañana y la educación nos presenta una lógica ¿no? de problema solución como que lineal ¿no? no acepta no tolera el error que es algo que también el arte se como se abraza el error al revés del error pueden surgir un montón de cosas y se trabaja por proyectos interdisciplinarios ¿no? como si bueno si te interesan no sé yo qué sé las serpientes bueno si empezás a investigar lo más que puedas sobre las serpientes para después desarrollar algo ¿no? o bueno también se puede partir jugando ¿no? en una práctica más digamos no mental ¿no? pero después tiene que también venir esa otra parte un poco conceptual depende de la edad obvio pero ya se juega con un balance entre entre esas dos partes del cerebro no solo la parte racional es siendo un propósito ¿no? un propósito investigado nos cuesta mucho al principio cuando recién nos llegan los chicos a trabajar con nosotros que ellos quieren saber todo lo que van a hacer no soportan lo incierto ¿no? ustedes necesitan tener un resultado para sacar la nota para nosotros acá es como no esto es otro camino vamos a explorar vamos a a ver a ver que surge hay veces que no surge nada y después siguen investigando y es como enseñar un proceso o mostrar un proceso mucho más parecido al proceso artístico ¿no? claro que en el fondo es de construir una lógica de pensamiento como productiva occidental es totalmente desde la raíz de la traición que tenemos esa cosa de pensamiento esto positivo siempre en productivo como esta idea está muy enraizada sí total totalmente sí pensaba como la capitalización del conocimiento ¿no? de que sobre todo hoy en día y sobre todo en cuarentena donde hay millones de cursos por todos lados o tenés la información al alcance de la mano donde todo debe ser aprendido porque eso va a hacer que tu labor puedas cobrar lo más caro o que podés hacer un taller de ¿no? como que pienso todo el conocimiento hoy en día no es para uno sino es para poder capitalizar yo todo lo que sé es para poder vender más para poder hacer más para poder como en ese sentido me parece sí total total y acá va por otro lado es un pensamiento súper risomático como en esto de bueno se va desarrollando y va surgiendo y ahí vamos viendo qué pasa por otro lado también se trabaja mucho con imágenes y en esto de que comentamos de aprender a decodificarlas que ahí sí es como un trabajo más de pensamiento crítico puramente por eso es que también en la plataforma insistimos mucho en esto de mostrar artistas de visual de hacerlos visibles artistas que son muy reconocidos y que no se encuentran mucha información o no están como todos aglomerados en una sola plataforma en español y de manera con un lenguaje fácil de entender sin ser elitistas sin usar términos complejos porque ya a veces son complejas las obras los conceptos que se tratan entonces tratar de hacerlo lo más fácil posible para que todas comprenderlo y disfrutarlo de alguna manera claro como un proceso de democratización del material digamos sí además hay una cantidad latinoamericana que son muy conocidos en Europa y en Estados Unidos y en Latinoamérica no se conocen no se manejan es increíble como no sé estamos ahí en el Instagram a Doris Alcedo a quien más Maco que tenemos la cantidad latinoamericana que pensamos que no hay ya sí sí hay hay bastantes artistas en Latinoamérica perdón no 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 perdón Daniel no 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 iba a repetir eso que hay artistas latinoamericanos que son ellos son hispanohablantes y la información que se encuentra está en inglés eso nos parece como que hay que revertir sí y además de que coincide que muchas veces la información en inglés es directa y como más a veces fácil porque hay algo de información en el margen pero es más complejo pasa que cuando uno va al museo es tan sofisticado el lenguaje es tan complicado que no va directo es como elistista es como que solamente para determinados bueno nos parece que brindar estas herramientas sabemos que el arte contemporáneo trata cuestiones de género de colonialismo de feminismos de tecnología ¿no? y entonces un poco ordenar eso y como darle pautas a la gente para que empiece a decir ah empieza a atar cabos y a conectar ¿no? de una manera más que no sea un misterio tan para poca gente ¿verdad? sí totalmente entendemos nosotros bueno nos atraviesa el arte a este programa y todo mirada ve donde nada nosotros entendemos que el arte y los artistas y el campo artístico es una herramienta fundamental para la transformación social entonces me parece interesante esto ¿no? el arte contemporáneo tiene un montón de herramientas para repensarse a sí mismo y por consiguiente repensar a lo que le rodea pero siempre se queda en el mismo nicho ¿no? el arte contemporáneo se repiensa a sí mismo y se repiensa en la academia y se piensa solo en sectores esto elitistas y tiene un montón para dar pero es como que necesitas educar a las personas para que lo puedan comprender porque está como muy alejado de lo que se entiende por arte o de lo que o esto la forma de pensar la forma en que nos educaron para poder comprender cómo podríamos acercarnos y para mí y también esto ¿no? como validar el me pareció eso súper lindo validar el error o entender que a veces esta prueba y error es probar y es como es la vida ¿no? a veces funciona una cosa a veces no y esto me parece que también ayudaría a cómo resolvemos los problemas del día a día cómo resolvemos matemática o cómo resolvemos cualquier cuestión y eso me parece que está bueno para repensar todas las materias ¿no? y les pregunto con este proyecto ¿en qué estado están ahora y ya han tenido alguna relación con escuelas o algún ejemplo en particular como para para ver cómo les fue sí bueno hicimos talleres yo hice algunos talleres en escuelas y en escuelas de contexto esto se dice acá de contexto vulnerable trabajando con arte contemporáneo con estas metodologías bueno después como dijimos trabajamos las dos como docentes pero de bachillerato artístico y después hicimos talleres de formación docente para maestras y docentes de las escuelas públicas de acá de Uruguay y nos fue muy bien todos todas y todos siempre quedaron como con muchas más ganas de aprender de saber más de poder incluir todas todas estas herramientas en el aula pero para eso creemos que es muy necesaria una plataforma donde se puedan recopilar todas toda esta información como haya ejemplos de clases se 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 suban herramientas metodologías así como también información sobre artista para que esté ahí toda la información y no tengan que estar como perdidas en el internet sin saber por dónde comenzar después del taller y en ese sentido tienen pensado orientar algún tipo de formación docente para digamos capacitar a personas que puedan hacer lo mismo que están haciendo ustedes con los materiales digamos que están facilitando ¿hay algún espacio de ese tipo? tenemos una la tercera parte del proyecto es pensamos como estudiantes de bellas artes que muchas veces terminan trabajando de profesores de arte hacerles como un entrenamiento para ser artista educador para que pueda trabajar poco a poco con las maestras de grado como mostrarles una metodología en la práctica porque es muy difícil cambiar todo de repente entonces nuestra intención es como ir entrando así un poco de a poco una página gratis de libre acceso que todo el mundo pueda entrar después esta posibilidad de entrenar y dar posibilidad de trabajo a el estado de bellas artes también una parte del proyecto también por ahora estamos solamente con la página que la estamos poniendo material y en cualquier momento la vamos a a poner a colgar en funcionamiento me encantó la noción de la práctica porque es lo más difícil a veces uno se queda en la cosa en la rosca intelectual en la discusión en leer en leer uy sí, genial pero después cuando querés bajar a Dios exacto sí, sí y pensaba también me parece que una de las cuestiones que revaloriza el arte contemporáneo es la idea como de la subjetividad ¿no? separándolo de el ser individual sino como esto revalorizar bueno lo que yo pienso es tan válido como el de cualquiera ¿no? como el pensamiento propio el pensamiento crítico y el pensamiento de lo que una piense cree sabe y pensaba esto si sin cómo funciona en un aula ¿no? porque yo digo estas cosas digo está re bueno y después como que intento bajarlo a la realidad digo bueno después me imagino a una maestra porque he conocido varias donde tienen 40 chicas y bueno primero que les escuchen que o sea como que empiezan a pasar otras cosas donde todo eso que tenemos como ideal cómo hacemos para bajarlo entonces pienso esta esta cuestión cómo si la relación con con los estudiantes la piensan en otro sentido la forma del aula ¿no? yo cuando iba a la secundaria por ejemplo un profe de filosofía no por nada el profe de filosofía nos hizo ponernos en ronda donde él estaba incluido en la ronda ¿no? en esta idea de todos tenemos un conocimiento para dar y entre todos construimos un conocimiento no sé si se les había ocurrido o si lo habían pensado en algún en algún momento cómo repensar porque yo creo que la forma también hace a a lo que uno piensa y dispone y la relación con los estudiantes como a su vez hoy en día con la cuarentena la relación con los estudiantes puede ser más personal porque vemos la cámara y algunos están otros no están o para los exámenes tiene que ser meramente individual no sé pienso por ahí no pero pienso en voz alta ¿entendió la pregunta? sí nuestras clases siempre son pensadas así en forma inclusiva obviamente en Roma nunca va a estar la maestra o el docente como la antigua ¿no? dictando una clase y todo el mundo callado siempre va a haber una interacción lo que se me venía a la mente así cuando se escuchaba es hay unas estrategias de pensamiento visual que utilizamos mucho que son estrategias para decodificar imágenes en el caso por ejemplo de que no haya materiales por ejemplo en el aula ¿no? porque muchas veces pasa acá en secundaria de que no hay presupuesto para materiales o de repente son aulas de otras materias y tiene arte y no es que se trabaje o sea no se puede cambiar mucho la infraestructura del aula entonces con eso esas preguntas que son muy simples y una imágenes que son imágenes de repente como una secuencia de imágenes que nosotros proveemos en la página se puede disparar una discusión de algún tema que esté sucediendo que les esté sucediendo a los estudiantes una necesidad de conocimiento previo son como dos o tres preguntas básicas es mostrar una imagen decir ¿qué está pasando acá? ¿y qué te hace decir eso? nada más o sea no es es un poco y ahí la persona puede ser adulto chico niño conecta con sus propias experiencias y van como construyendo un significado a partir de esa imagen colectivamente ¿no? es muy interesante claro está bien sí, sí como revalorizar esto la experiencia previa que también hace la construcción del conocimiento sí pensaba esto ¿no? como sobre todo en primaria secundaria por ahí en cursos superiores es diferente ¿no? pero los primeros años como que uno va al colegio y va a aprender tal materia y es como no me importa todo lo que pasa por fuera no me importa lo que sabés lo que no sabés como vos venís a aprender esto como una cosa de borrar lo que todo el resto más que esto y es interesante esto como en esto mismo digo en esta simple como estrategia de una imagen o un par de preguntas podés vincular el contexto vincular la experiencia de cada una y la experiencia como grupo y la interdisciplinariedad de las materias y además como algo más interesante ¿no? porque yo repienso bueno pensaba mucho en algún momento habíamos debatido bastante con Velo esta cuestión de que bueno hoy en día si tenemos toda la información al alcance que hacia dónde tiene que apuntar la educación porque bueno si toda la información está ahí ¿no? yo puedo aprender todo de internet por decir de algún modo bueno pero ¿qué le tengo que enseñar entonces a los estudiantes para que sepan eso o el cómo buscar esa información o cómo tener una lectura crítica sobre eso ¿no? como desde dónde apunto para que toda esa información en la masividad también sirva y no abrume porque también es eso me ponés 10, 20 libros encima de repente tampoco es que me está educando eso sí sí totalmente y en nuestra presentación un poco de eso como eso de que estamos viviendo en un mundo donde estamos bombardeadas y bombardeados por imágenes desde que nacemos ¿no? y son imágenes que nos manipulan y nos afectan enormemente ¿no? por ejemplo errores que se generan a través de la propaganda de envejecer terror a engordar no ser exitosa también también ponemos donde por ejemplo el desarrollo tecnológico se encuentra avanzando a pasos agigantados donde los robots con la inteligencia artificial van a reemplazar a muchos de los trabajos actuales y esto es algo que hay muchas estadísticas y artículos que ya hablan de todo esto y la educación está totalmente atrás ¿no? no está no está pensando en eso justamente las prácticas que se dan que se generan las metodologías del arte contemporáneo ayudan a todo eso porque se desarrollan el pensamiento crítico y que creo que es lo primordial ¿no? como para para eso para saber qué información es la que hay que tomar para tener una postura ¿no? cuestionando lo que está establecido o como siempre teniendo esa flexibilidad ¿no? son como características de esenciales de procesos creativos ¿no? sí y eso se da en el arte contemporáneo ¿no? porque es esto del cuestionamiento del cuestionamiento a lo que a lo que está aconteciendo y sin embargo eso la educación artística quedó como vos decías que la gente le genera rechazo lo ve más por la técnica ¿no? y el concepto de arte ha cambiado mucho a lo largo de la historia del arte si vemos la historia del arte es un concepto que se ha transformado constantemente y sin embargo la mayoría del público que va la mayoría del público quedó como en un concepto romántico del arte eso que le tiene que causar como no sé algo así una sensación esplendorosa y que la técnica tiene que ser super que nadie la puede hacer y eso se ha modificado desde hace más de un siglo por eso es como algo romántico del romanticismo del 1800 sí, sí totalmente está cristalizado pero en todos los niveles de la enseñanza es increíble y esta noción del artista que decís vos también esa cosa inalcanzable del capo loco esto es totalmente cristalizado en ese sentido es increíble sí, sí totalmente pensaba bueno para ir cerrando un poco por ahí la última las últimas preguntas si a alguien le interesa saber un poco más o le interesa hacer un taller con ustedes o qué es lo que tienen hoy en día por ejemplo si se pudiera desde Argentina ¿no? tomar clases virtuales bueno qué es lo que hoy tienen disponible y cómo para buscar las demás capaz que por ahí ahora ya contactamos a través de esta de www.parteeducacion.org ¿no? ahí tenemos la dirección del mail y este el tema es que en este mes ya pensamos tener la página abierta y ahí va a haber un contacto más fluido pero tenemos el mail para contactos y aún si uno se mete en la página ya se puede contactar con nosotros y después está el instagram también es arteeducacion barra org y hoy y también damos talleres virtuales podemos llegar a tener un asesoramiento también online pero está todo eso por ahora estamos como enfocadas en lanzar la página y si alguien está interesado o interesada nos puede escribir pero no tenemos ningún taller público digamos todavía pensado bien buenísimo entonces eso ante cualquier necesidad vaya a la página sobre todo para consultas de emergencia arteeducacion punto org están en instagram también arteeducacion barra org en la página tienen un mail escriben contestan muy rápido así que anímense nada más super interesante nada para lo que se necesite así que bueno nada estuvimos hablando con María José Ambrosis Mariana Valdés muchísimas gracias por estar aquí presentes desde Uruguay acá desde Argentina a nuestros hermanos vecines les mandamos un abrazo enorme esperamos que en algún momento podamos ir a visitarlas físicamente bueno muchas gracias por estar hoy presentes muchas gracias a ustedes muchas gracias por el tiempo por el espacio bueno muchísimas gracias super interesante esta cuestión para seguir debatiendo que me parece que es medio infinita infinita solamente el arte solamente la educación y mucho más su relación entre sí así que bueno más que bienvenides cuando gusten estaremos acá recibiéndolas para seguir hablando y bueno nada Belu se nos ha pasado otro programa yo quiero hacer un comentario a modo personal quiero saludar al pueblo boliviano que recuperó su democracia después de el inaceptable episodio de la presidente de facto Janine así que un beso para los compañeros bolivianos que vuelven a la patria grande total muchas gracias estamos yo estoy muy conectada con una de las artistas que ha pasado por mirada desde Bolivia bueno que ahora están recontando los votos como para decir bueno sí esto es verdad y bueno esperemos crucemos los dedos que todo siga en marcha queremos de corazón que nuestra América Latina vuelva a ser unida y venza a estos malditos y bueno nada aquí estamos así que bueno nada muchas gracias por acompañarme Rama nada lo despedimos de hace un rato ya pero bueno seguimos acá firmes para seguir hablando y discutiendo de varios temas quería bueno no recordar pero contarles que la semana que viene vamos a estar hablando con una persona de Chile este mes estamos súper internacionales la semana pasada estuvimos hablando con Yandery Sánchez de Ni Una Menos México hoy estuvimos hablando con Majo y Mariana de Uruguay la semana que viene con Claudia Kemper que es directora de cine y artista también presentando una serie sobre artistas visuales chilenas y bueno nada y en dos programas más programa 20 que va a ser programón también de lujo yo me voy a traer gorro y luces y me voy a pasar bailando más o menos así que podríamos disfrazarnos también sí sí la verdad que unas maquillinas buenas maquillinas sí me parece que vale la pena así que bueno muchísimas gracias del otro lado quienes nos acompañan recuerden este pequeño cambio de horario viernes a las 20 horas por el canal de youtube de mirada ve si no están en instagram y facebook nos pueden encontrar cualquier cosa estamos aquí nos vemos mañana entonces a las 6 de la tarde en el conversatorio de arte y feminismo junto a un artista y una museóloga de méxico otra artista de bolivia voy a estar yo hablando también porque me gusta discutir y una moderadora compañera también del csk que también le gusta discutir mucho así que nada les esperamos por acá muchas gracias por estar gracias belu por acompañarme siempre y un beso enorme chau chau el arte independiente tiene voz ven y acércate a descubrirlo la nueva ola la nueva generación de mar del planta el mundo es todo en mi canal que no 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 Gracias.